Bueno, nosotros estamos armando el paquete económico, nosotros lo presentaremos y lo veremos con nuestra gobernadora a más tardar el 7 de octubre y ella entregará el paquete económico el día 31 de octubre al Congreso. Estamos hablando de alrededor de 37 mil millones de pesos, son cerca de 1.500 millones de pesos adicionales al presupuesto de este año. Como ustedes saben, la prioridad es salud, seguridad, educación, la parte de infraestructura y todas las partes de apoyos sociales. Seguridad es donde ha destinado mayor presupuesto y está, como ya lo comenté ahorita, varias reuniones ya tuvo con la presidenta electa, ha tenido con varios de las personas que van a ser secretarios en la próxima administración federal y si hay acercamiento, lo que les puedo decir es que será el paquete que llegará, más bien las participaciones, serán alrededor de un 6% adicionales. ¿Qué es lo que estamos contemplando? Los criterios que se toman económicos es de un 4%, es lo que nos marca. Nosotros llevamos en este año, llevamos el 99% de cumplimiento, son cerca de 100 millones de pesos hasta el mes de agosto, lo que no ha llegado y eso ha sido gracias a las gestiones de nuestra gobernadora con la Secretaría de Hacienda y varios actores de ahí. ¿Cuál es el año? En este año así va. Bueno, nuestra gobernadora siempre ha sido cercana a los ciudadanos y seguirá siendo, es un sello de su administración y así seguiremos nosotros cercanos a ellos. Lo ha dicho nuestra gobernadora y desde que fue alcaldesa no hay nuevos impuestos y así seguirá el paquete que les presentaremos próximamente.